No sé quién las inventó No sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios Que vio al hombre tan solo y sin dudar Lo pensó en dos En dos Dicen que fue una costilla Hubiese dado mi columna vertebral Por verlas andar Después de hacer el amor hasta el tocador Y sin voltear Sin voltear Sin voltear Y sin voltear Y si habitaran la luna Habría más astronautas que arenas en el mar Más viajes al espacio Que historias En un bar En un bar ¿Por qué ¿Por qué negar? Que son lo mejor Que se puso en este lugar? Mujeres 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 Terminar Lo que nos pidan Mujeres 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 Mujeres